Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet Facility, en mi servidor privado, con seguidores y madre mía del amor bendito, esto está lleno de gente vive everywhere O sea, por todos lados Madre mía, Dana, somos las únicas, ¿eh? En las gemelas no hay, aquí sí, he visto a alguien ¡Eh, está alguien, hola! ¿Qué tal? Hielo, un beso, un saludo, un abracito enorme Muchas gracias por llevar uno de los ítems del canal y la ropita también, te queda estupendamente, me encanta el look Y estoy escuchando cosas que no me gustan y estoy viendo, no, no estoy viendo nada, la verdad Pensaba que estaba viendo la iluminación de la bestia y en realidad nada que ver Tenemos a Dana por aquí también que nos acompaña Que se ha metido un poco justito pero ha sabido reaccionar bien, así que todo perfecto Eh, la cuestión, uh, vale Es mirar si en el centro tenemos como que mucha complicación Y creo, vaya por Dios, no podía yo librarme, no Qué mala suerte, déjame que me iba a meter yo por la rendija Qué feo, Anthony Igualmente te mando un beso, un saludo y un abracito enorme también por llevar la ropita del canal Y los ítems, no pasa nada, te perdono la vida Pero perdónamela tú también, ¿no? O sea, yo te perdono el haberme pegado Pero perdónamela tú y no me mate No tío, no tío, otra vez no, otra vez no, porque otra vez lo mismo Ya me, no, corre, huye Uy, no la ha pasado, menos mal Me estoy estresando un poco mucho, me acaba de pasar lo mismo dos veces seguidas Oh, os he visto, no, no, se está viendo Distráedlo para allá, que venga el otro, exacto, exacto Mira cómo vienen, Dios mío, me quieren un montón Pero no ¡La comadre! ¡Oh, Dios mío! Me he tensado un montón Se me ha quedado tiesa Y no se movía Y no podía hacer nada Ay, por favor Ay, qué mal me pasa Necesito respirar un poco, de verdad O sea, tienen que estar Ay, qué susto Me acabo de llevar un susto O sea, no sé si habréis escuchado algo Yo creo que no, no creo que haya calado tanto Pero por un momento he pensado Que estaba pasando algo en mi casa Tipo que carbón estaba por vomitar o algo Y en realidad es que tengo un vecino en obras Y lo que ha venido pasando es que se está escuchando su taladro Y claro, yo preocupadísima de la vida en realidad Vale Ay, ya lo han salvado Pues nada, oye, vamos para el otro lado Estamos de un lado a otro al final Que no podemos hacer nada No, déjame O sea, habéis visto lo lejos que me ha dado Que cuando He ido a sear porque me ha cogido con la cuerda He volado 500 metros Mínimo O sea, estaba súper lejos Ay, menos mal que estaba esta compañera Aquí de verdad O sea Es todo un auténtico des... Ay, no te lo puedo yo llegar a creer No, yo mejor me voy Yo mejor me voy que ahora mismo Ay, no Tarmón también tiene poca vida en realidad Iba a decir que soy la que menos vida tiene Pues no La que menos, la que menos No, no soy Vámonos, vámonos Dime que no ha pillado a nadie por aquel lado Por favor Vale, creo que Creo que no No, ahora sí le ha dado Imposible Esto está resultando un poco imposible Que uno vaya para allá ¡Eh! Lo han salvado súper rápido No Lo ha vuelto a dar Que uno vaya para allá Y que otro Salve Que uno distraiga y uno salve ¡Uy! Pero bueno De la que se ha librado, ¿sabes? Mira, mira como salta Yo me escondo Vale Creo que todos sabemos ya que estamos aquí en realidad ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ay! 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 ¡No! ¡¿Qué haces que está haciendo?! Ha tenido un golpe de fantasma ¡Ay, Dios mío! Me estoy estresando una barbaridad Te lo prometo Vámonos todo ya Por favor Es lo único que quiero Supuestamente en estas dos salas debe haber O en la pequeña o algo así Porque Por aquel lado no hay nada Mira, aquí hay ¡Tres ordenadores quedan! Danas está dedicando a hackear Creo, ¿eh? Aunque quizás no debería Quiero decir Es la que más vida tiene Se debería de arriesgar un poco más que el resto Que hasta el momento lo ha hecho súper bien Yo no me quejo Ah, mira, creo que estaba por ahí De hecho Lo ha hecho súper bien Ha estado salvando bastante Pero claro Es la que más vida tiene Ahora mismo Y quizás es la que más debería de arriesgarse No sé Supongo Así un poco por el juego de equipo Bueno Igualmente vamos a intentar hackear Vamos a intentar tener un momento de calma y tranquilidad Porque la verdad Es que nos viene haciendo Un poquito de falta, ¿eh? Yo ya me he estresado Demasiado Para el día entero Ay, no Mira, iba a saltar Y menos mal que me he dado cuenta Que ya me había pasado de largo Y que no debería Por Dios Que no os vuelva a pillar Solo os pido eso Esconderos O algo Yo que sé Pero que no os pille Por fin Lo estoy escuchando Es que creo que lo estoy escuchando en todos lados Y en realidad nada que ver No Sí que la ha pillado Pero se la ha llevado otra cápsula, ¿verdad? Creo que no está en la misma No está en el centro Por lo menos Algo Hemos cambiado Yo no sé para qué me muevo del sitio Si en realidad Ya lo van a salvar Y yo con estar aquí hackeando Me quedo tranquilita Pero claro Luego es cuando yo no me muevo del sitio Y nadie va a salvar O tardan un montón O se encuentran con la bestia Y por yo no ir Al final acaba perdiendo la vida O algo así Es que me pasa un montón Me da mucho coraje Porque luego me siento súper mal Porque es como Si hubiese ido Al final La cosa hubiese cambiado mucho Dana Tú tienes mucha vida Préstame un momento ¿Vale? Préstame un minuto Y menos de un minuto Que por lo menos Mira, ¿ves? Y la han salvado Si es que hubiese ido Me hubiese quedado a mitad de camino Y pa' nada al final Por lo menos voy hackeando, ¿eh? Tarmon Que no te pille Es lo que te pido Porque tú sí que tienes poquita vida A ver, poquita Todavía te podemos salvar Alguna que otra vez Si no estás extremadamente lejos Pero no termino yo De fiarme demasiado Así que Tú Que no te pille Y el resto Que corra de nuestra cuenta ¡No! Han fallado encima Bueno, o sea A lo mejor es porque La bestia justamente Ha pasado por ahí Y se han tenido que ir O algo así Quiero creer No sé Por lo menos Igual, por cierto La bestia era Anthony ¿Verdad? Sí, Toxic Perfecto Quería yo tenerlo Todo clarinete Y puesto en su sitio Queda solo un ordenador Y me queda menos de la mitad Gente, podemos Podemos escapar de aquí O sea Yo firmo Con que escapamos A lo mejor Yo estoy hablando Más de la cuenta Y no debería Porque luego Se nos complica todo Lo gafo O yo que sé Pero quiero creer Que lo vamos a conseguir ¡Ay! ¡Qué susto, Dana! Que no te había visto ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! Ha aparecido De la nada literal ¿Eh? ¿Dónde estará la bestia? No me la quiero encontrar Ni de casualidad Pero bueno Dana, tú Eso, eso Abrir la puerta Abrir caminos Avisarme si viene Cosas ¡No! ¡Aportamos misión! ¡Ahí va, bros! No puedo No pude Lo siento Me voy a la otra Creo que Irme a la otra Es la opción Más viable Ahora mismo Y no sé Si nuestro otro Compañero Este por ahí O qué Y si vayan A venir Por este lado ¡Uy! Está bien Pero bueno ¿En qué momento Ha pasado esto? Pues voy a ir A ver Si encuentro A mis compañeros Para estar todos juntos Y que no nos pase Nada Rar uno Porque no quisiera Yo perder Oye, por cierto Espérate Ya que estamos No, quiero yo mirar una cosa No creo Hackear el extra Porque estamos Hola, ¿qué tal? Vale, tú estás yendo para allá ¿Y el resto? Es mi pregunta ¿El resto está por aquí liado? Abriendo la puerta Luchando contra la bestia No sé Vale, vale, vale Uy, he visto a alguien por aquí Vale, estamos Los tres por aquí Y creo que Dana Está en la otra punta ¿No? Diría que Dana sale Si no me confundo yo Si no me equivoco Aquí está el extra ¿Me estás queriendo decir eso? Ay, que me está queriendo decir Que aquí está el extra Pero es que está Ay, ¿tú crees que...? No, yo no creo que deberíamos Hackearlo La verdad, ¿eh? Yo creo que es una Terrible idea Pero bueno Si me Si me convencéis Pues yo le doy ¿Sabes? Yo Con vosotros a muerte Ay, Dios mío La estamos liando un montón Creo Como la bestia aparezca por aquí Lo vamos a pasar muy mal Dana, ¿dónde estás? Dana, vete No nos espere Que estamos haciendo Cosas malas Ay, mira, Dana Ay, vámonos Ay, Dios mío Que al final Hemos conseguido Salir No me lo puedo yo creer Que por cierto Yo creo que he saludado A todo el mundo De verdad Que lleva la ropita Esta ropita Creo que también es mía Si no me equivoco Así que Tarmón También te mando Un beso Un saludito Y un abracito enorme Diría que La sudadera La parte superior Forma parte De una de mis ropas Así que Muchas gracias a ti también Por llevarla Y nada Nada Ya está O sea Creo que he sufrido Demasiado con esta partida Creo que lo he pasado Demasiado mal Para lo que ha sido En realidad Hemos conseguido salir Así que por lo menos Me quedo contenta Con esa parte Pero Finito Lo dejamos por aquí Así que nada Cualquier cosita importante Sabéis que la tenéis Por la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y dejame un comentario Adiós Y ajá Solo Amén 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 ¡Suscríbete!